El pino de tercer milenio Contemplar el amanecer ¿Se puede ver algo? ¿O es difícil? ¿Es difícil? No Creo que hay cantidad para que esta sube ¿Dónde figura de este siglo? ¿Coti? 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 ¿Ven? ¿Ven? Y al año siguiente Puncho Pues parece que por los elementos dos Se ha sustituido también Pero se libró el mundo de una vez Y el paisito nuestro se libró Segundo es antes ¿A quién le Naturally? No 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 Right Gracias por ver el video.